Para ir a ver a mí, porque yo tengo la mayoría de esas. No por ser más allá. Ama no hay que decir, bueno, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir. Ama no hay que decir, no hay que decir, pues se lanzó, tiene que cumplir tantos peligrosos. ¿Puedo decir? ¿Tú muy bien? ¿Quién me preguntan? ¿Quién me pregunt? ¿Quién me preguntan? ¿Quién me preguntan? ¿Quién me preguntan? Bueno, ¿quién tienen una… ¿Quién me harano? ¿Ens mí bien me interpretas? ¿Quién te apoyas? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.